Cuando los conquistadores españoles llegaron al altiplano central, quedaron admirados con la ciudad de México Tenochtitlán. Esta es la descripción de esa ciudad escrita por Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que acompañaba a Hernán Cortés. Otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Estaparapa, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados. Por las grandes torres y cúes, y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de cal y canto. Algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños. Y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que pondera en ello que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas, como veíamos. Pues desde que llegamos cerca de Estaparapa, ver la grandeza de otros caciques que nos salieron a recibir, que fue el señor de aquel pueblo, que se decía Cuadlavaca, y el señor de Culhuacán, que entramos entre deudos muy cercanos de Montezuma. Después de este relato, la pregunta obligada es, ¿cómo imaginan que ir a esta ciudad? Durante décadas, los mexicas estuvieron sometidos a otro pueblo ribereño, el de Azcapotzalco, al cual debían pagar tributo. Esto cambió en el siglo XIV, cuando lograron liberarse de su dominio tras aliarse con otros señoríos del lago. Dicha alianza les permitió someter a otros pueblos mesoamericanos, a tal grado que a principios del siglo XVI, cuando los españoles llegaron a tierras mexicanas, los mexicas habían construido un poderoso imperio. La conformación de esa triple alianza, a partir de 1428, entre México Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, dio inicio a la consolidación de un gran imperio que se expandió hacia regiones alejadas de la cuenca de México, e impuso su hegemonía. Los mexicas recibían tributos de otros pueblos y tenían el poder militar para obligarlos a participar en la construcción de obras públicas y en guerras. Entre estas últimas destacan las llamadas guerras floridas, que tenían una connotación ritual, ya que su objetivo era tomar prisioneros para sacrificarlos en las ceremonias religiosas. Los pueblos sometidos, por su parte, podían mantener su autonomía política y social mientras pagaran los tributos. Sin embargo, Tenochtitlán alcanzó la supremacía militar, lo que poco a poco lo convirtió en el señorío predominante dentro de la alianza. Su ciudad se extendió sobre la laguna y se construyeron calzadas, puentes y canales para su comunicación. Las autoridades mexicas explicaban su poder bélico frente a su pueblo diciendo que eran descendientes directos de los tortecas, que también habían sido grandes guerreros. Los tlatoanis o supremos gobernantes mexicas, de hecho, ostentaban el título de culhuatecutli, señor de los culhuas, es decir, señor de los toltecas, y se manifestaban orgullosos herederos del pasado tolteca y teotihuacano. La hegemonía alcanzada por los mexicas se basó no solo en las conquistas, sino también en la sólida estructura política, económica y social, sustentada en la concentración y el aprovechamiento de los recursos naturales de su región y de las que conquistaban. La expansión de la triple alianza ocupó un área muy extensa. A la llegada de los españoles, tenía bajo su dominio cerca de 350 pueblos. Los recaudadores cometían múltiples abusos en el proceso de cobro del tributo, lo que generó un sentimiento de enemistad generalizada hacia los mexicas. Es necesario destacar que algunos señoríos lograron mantenerse independientes, como fueron los casos de Tlaxcala, Michoacán, Huejotzingo y otros pueblos pequeños. Los españoles aprovecharon de esto durante el proceso de conquista, haciendo entre esos pueblos invaluables aliados. A comienzos del siglo XVI, la triple alianza había expandido sus dominios de oriente a occidente, desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México y de norte a sur, desde Querétaro hasta el Valle de Oaxaca. Llegó a dominar incluso las alejadas tierras del Soconusco, en Chiapas. En las guerras de sometimiento, varios señoríos reconocían voluntariamente la supremacía de la triple alianza. Sin embargo, algunos ofrecieron gran resistencia y otros lograron mantenerse independientes. Aquellos que se sometían sin oponer resistencia podían conservar a sus gobernantes y pagar un tributo reducido. En cambio, los que luchaban violentamente contra la triple alianza y eran sometidos, estaban obligados a aceptar un gobernante impuesto por el imperio y a pagar cuantiosos tributos. En la región occidente, la alianza Tenochka nunca logró dominar al imperio de los purépechas, quienes defendieron sus territorios con murallas, fortalezas, puestos de vigilancia y organizaron eficientes destacamentos militares bajo las órdenes de adiestrados guerreros. La zona maya tampoco fue sometida. En esa región, densamente poblada, existían cerca de 17 ciudades estado independientes. En el centro de Mesoamérica, los tlaxcaltecas se mantuvieron como un señorío independiente, el cual comprendía el actual estado de Tlaxcala y Huejotzingo en Puebla. Los tlaxcaltecas, igual que otros señoríos del altiplano central, provenían de grupos chichimecas del norte que llegaron al área mesoamericana alrededor del año 1300. Se desarrollaron como un importante pueblo agrícola y comerciante. Sin embargo, la expansión de los mexicas y de sus vecinos cholultecas les impedía comerciar con los pueblos de la costa del Golfo de México. Representantes tlaxcaltecas fueron a Tenochtitlán a exigir libertad de comercio y en respuesta fueron obligados a pagar tributo y a rendirse ante la triple alianza. Al regresar a sus tierras, los tlaxcaltecas se prepararon para ofrecer resistencia y lograron contener a las tropas aliadas y mantenerse independientes, aunque no pudieron sostener sus redes comerciales con la región del Golfo. Por ello tuvieron que privarse de productos tan importantes como la sal y el cacao. Aunque quedan pocos vestigios arqueológicos de los tlaxcaltecas, se sabe por los cronistas indígenas y españoles que habían construido una enorme muralla en los límites de sus territorios y lujosos palacios donde vivían sus gobernantes, que tenían avanzados conocimientos astronómicos y médicos y que cultivaron las artes como la pintura, la cerámica, la danza, la música y la poesía. Los tlaxcaltecas desempeñaron una función primordial durante la conquista de México al establecer una alianza permanente con los conquistadores españoles. Hernán Cortés pidió permiso a los tlaxcaltecas para pasar por su territorio cuando se dirigía a Tenochtitlán, pero al darse cuenta de la enemistad de este señorío con el imperio mexica, les ofreció una alianza para combatir a los mexicas. Cholula, en el actual estado de Puebla, era para los pueblos del altiplano central una ciudad sagrada. A ella iban los sacerdotes gobernantes de múltiples pueblos mesoamericanos para ratificar su autoridad. Sus habitantes se consideraban descendientes directos de los toltecas y los chichimecas. Por ser un centro religioso de reconocida importancia en Mesoamérica, la gran plaza de Cholula funcionaba no solo como recinto administrativo, sino también como centro ceremonial al que acudían peregrinaciones, tanto de tierras aledañas como lejanas para rendir culto al dios Quetzalcóatl. Aunque Cholula mantuvo su independencia respecto al imperio mexica, era perpetua enemiga de los tlaxcaltecas y aliada de Tenochtitlán. Al llegar a los españoles, los cholultecas actuaron contra ellos para proteger a Moctezuma, el huetlatoani o gran señor de los mexicas, de la inminente invasión extranjera. Los conquistadores españoles se conmovieron profundamente ante su majestuosidad y su importancia religiosa. Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo la describieron con todo detalle, expresando lo que pensaron y sintieron. Sin embargo, la ciudad fue arrasada por ellos con una estrategia militar. El imperio purépecha dominaba una vasta región, la cual se extendía desde la actual zona lacustre del estado de Michoacán hasta el océano pacífico, incluyendo algunos territorios de los estados de Sinaloa y Guerrero. Los purépechas también lograron mantener su independencia respecto a los mexicas. Y tú, ¿cómo te imaginas que fueron las características de estas ciudades y señoríos en vísperas de la llegada de los españoles? Escribe tu respuesta en los comentarios de este video, ya que me interesa mucho saber tu opinión. Espero que te haya gustado este video, si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales como Profesergio19 y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. No te olvides que la respuesta está en la historia. Hasta la próxima.